Si te molesta porque dices que te da igual Si no contesta porque tienes que pensar mal Todo esto es simple pero hay que pensar primero Y la gente suele actuar tan irracionalmente Y generalmente es porque te quieren agradar Pero es tan triste recurrir a disfraces y apariencias Pues tarde o temprano vas a sacar la bestia Una indirecta en una red social Te parece mejor que pararte con el hablar Actos cobardes, jueguecitos de colegio La amistad y el amor no tienen nada que ver con eso No me digas, blanco, si quieres decir negro Dímelo todo muy claro porque yo lo agradezco Y por eso tengo la teoría de que tanta tontería Te complicará la vida sin necesidad de ello Aquí no hay tiempo que desperdiciar, no Porque la vida vuela como un avión Y si aprendemos del ensayo y error Seguro que nos irá mucho mejor Yo me incluyo Aquí no hay tiempo que desperdiciar, no Porque la vida vuela como un avión Y si aprendemos del ensayo y error Seguro que nos irá mucho mejor Por eso, si lo fácil es fácil No compliques la trama No, porque hacerlo difícil Evitemos el drama Si lo fácil es fácil No compliques la trama No, porque hacerlo difícil Evitemos el drama No compliques la trama Evitemos el drama Debe ser el amor lo que te mueva Pero por el temor a que me duela Contarás la verdad a tu manera Con la inseguridad como bandera Porque puede que no agrades Puede que ya no te hable Puede que tengas que pasar un rato desagradable Y tú prefieres ir poniendo parches Pero para eso prefiero mil veces Que dejes de estar a mi lado y te marches No me gusta nada Tu verdad está adulterada Tú verás como es que acaba tu historia Cada vez que la cagas Yo tardé en darme cuenta también Pero la integridad importa más que caer bien En el fondo Solo tú puedes elegir todo lo que vas a decir Y como es que vas a vivir Así que Si has elegido destruirte Digo aléjate de aquí Para impedir que me salpique Aquí no hay tiempo que desperdiciar, no Porque la vida vuela como un avión Y si aprendemos del ensayo y error Seguro que nos irá mucho mejor No me incluyo Aquí no hay tiempo que desperdiciar, no Porque la vida vuela como un avión Y si aprendemos del ensayo y error Seguro que nos irá mucho mejor Y por eso Si lo fácil es fácil No compliques la trama No Porque hacerlo difícil Evitemos el drama Si lo fácil es fácil No compliques la trama No Porque hacerlo difícil Evitemos el drama No compliques la trama Música Evitemos el drama Tal vez mejoremos Tal vez tropecemos Tal vez congeniemos Tal vez nos odiemos Pero tú deja ya de hacer el bobo Y complicarlo todo Pues solo nosotros Somos responsables De lo que haremos hoy